Bandido atornante, te cuidaste, dormiste ya es tarde Y aunque te digas que cambiaste, en mi corazón sí te lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Ya me cuestiona sin vergüenza, bandido atornante No me cuidaste, me diste en mi parte Y aunque olvides, ahora cambies, y aunque hay un adorante Y olvidarte, que también te lastimaste Vuelve, eres sin vergüenza, que se piensa que lo quiero y vuelve Vente arrepentido y con el corazón, bandido atornante Y la verdad, que te voy a pedir que da igual Porque yo disfruto la mala, pero no tengo que correr Ya me fui, y aunque te arruinches y me lo peguen Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Yo pasé de partida, ya te volví Sin vergüenza, bandido atornante Debe cuidarte, dormiste ya es tarde Y aunque te digas que cambiaste, en mi corazón sí te lastimaste Y ahora que me puse, y ahora que me puse, en mi corazón sí te lastimaste Y siempre fuiste una sinvergüenza, bandido atornante No me cuidaste, me diste en mi parte Y aunque olvides, ahora cambies, y aunque hay un adorante Y ahora olvidarte, que también te lastimaste Sé que deseo, no quieres, no eres tu, te echaste vino Abandonaste, yo soy nunca dormido No me ignores tanto, necesito un respiro No te acuerdo nada, cuando estabas conmigo Y nunca me descuidaste, cuando estuve mal, no me escuchaste Y ahora me aplastó, no te hablé, ni olvidaste Ya no me fui, y aunque te arruinches y me lo peguen Ya no me fuiste, fuiste un egoísta y no pensabas de ti Ya pasé de página, ya te dejé morir Sinvergüenza, bandido atornante De cuidarte, dormiste, ya estante Y aunque digas que cambiaste, en mi corazón sí me lo peguen Y ahora que me puse buena, te acuerdas de mi amor Y ahora que te Ay, Te Ay, Te Ay Revolví Bienes Y ahora que te al local puede ir Y ahora que no... Y ahora que te aves, que te corrides Como partido, por favoritas Por favoritas Es indiferente